En la Ciudad de México han grabado grandes películas como El Vengador del Futuro, grabada en sitios emblemáticos de la ciudad como las estaciones del metro O007 Spectre, estrenada hace apenas unos años con el Zócalo Capitalino como protagonista inicial, pero también han habido otros clips que fueron grabados en sitios de la ciudad que son mucho menos famosos, pero igual de interesantes y que merecen la pena ser vistos. Por eso en este video quiero hablarte de 7 obras audiovisuales, como películas o comerciales, que fueron grabados en lugares poco conocidos de la Ciudad de México. World Order es un grupo japonés famoso por la manera muy particular de interpretar sus videos. Suelen grabarlos en las calles de diferentes ciudades del mundo mientras interpretan una coreografía que en ocasiones pareciera ir en cámara lenta, aunque en realidad es la misma velocidad de los artistas la que da esa sensación. Lo mejor de sus videos es que durante la grabación permiten que los peatones que iban pasando justo en ese momento participen durante las coreografías como más les guste, o simplemente sean espectadores sin importar que salgan dentro del video. Han grabado en ciudades europeas y asiáticas y en 2011 grabaron en la Ciudad de México. La canción titulada 2012 inicia con escenas muy bien logradas de Teotihuacán y unos segundos después inicia la coreografía en las calles de la ciudad, comenzando en lugares populares como Coyoacán o el Centro Histórico, pero también en sitios menos famosos como las calles de la Merced y algunos parques muy locales. Es sin duda muy interesante la elección de los sitios para grabar y también es un video musical muy grato de ver. No cabe duda que Apple, junto con sus aliados de marketing, es una de las empresas que mejores comerciales realiza. Muchos de ellos han sido premiados por diferentes instituciones y justo uno de sus comerciales fue grabado en calles de la Ciudad de México, pero en sitios para nada famosos. El primer comercial elaborado para los AirPods fue grabado en calles de la Colonia Guerrero, aprovechando diferentes elementos de la imagen de sus edificios como murales o tiendas que le dieron un toque bastante urbano al video. Algo curioso es que muchas fachadas sufrieron ciertos cambios para adaptarlos a las necesidades del comercial, como cambiar los letreros para evitar la aparición de marcas externas, hasta la remodelación de marquesinas e incluso los interiores de algunos locales. Sin duda, una visión muy curiosa de esta colonia tan importante, pero no tan conocida. Pero, este no fue el único comercial de Apple grabado en México. Años más tarde, en 2020, el comercial de los AirPods Pro, su siguiente gran producto enfocado al audio, fue grabado nuevamente en calles de la Ciudad de México, pero esta vez en el cuadro B del centro de la ciudad. Si bien el cuadro A del centro histórico es altamente visitado por turistas y locales, el cuadro B es más comercial y habitacional, por lo que es mucho menos conocido. Y algunas de sus calles icónicas aparecen en este comercial, iniciando con una caminata por eje central donde aparecen algunas de sus tiendas y puestos, e incluso la emblemática Torre de Pemex. Posteriormente, el comercial da un salto a la colonia Roma en su colindancia con las colonias Doctores y Juárez, mostrando algunos de sus edificios y un curioso puente peatonal que, como dato curioso, fue retirado recientemente para hacer un cruce peatonal más accesible y seguro. Finalmente, se da un salto hacia la Glorieta de Insurgentes, recién remodelada para terminar nuevamente con una escena en calles del cuadro B del centro histórico. Lo mejor de este comercial es la enorme cantidad de iluminación que colocaron en muchas escenas para resaltar la cancelación de ruido que ofrecen los audífonos, dándole un ambiente completamente diferente y bastante llamativo y positivo a calles y espacios públicos que hoy en día se encuentran incluso en muy mal estado. Sin querer tuve la fortuna de ver parte del rodaje de este comercial y pude ver que, al igual que el que fue grabado en la colonia Guerrero, las fachadas sufrieron un montón de cambios para adecuarlos al comercial. Por ejemplo, el hotel que aparece en realidad no existe y es simplemente un edificio de departamentos, así como las tiendas que aparecen abajo en realidad no existen y son actualmente tiendas de autopartes. Curiosamente, muchos de los cambios que tuvieron estas fachadas, como las tiras de iluminación LED en marquesinas, se quedaron y son utilizados a la fecha. Muchas películas en realidad no encuentran sitios que se adapten tal cual a lo que quieren transmitir. Por eso, la única solución en estos casos es fabricar el sitio. Hoy en día es posible usar pantallas y tecnologías de creación 3D para literalmente crear un sitio, como es el increíble caso de The Mandalorian de Star Wars. Pero, hace un par de décadas esto evidentemente no era posible y la única solución era armar el set a escala. Para hacer esto, se necesitan espacios muy amplios. Y en la década de los 80, Iztapalapa cumplió con todos los requisitos necesarios para filmar algunas escenas de Remo, una película de espías hollywoodense. En los llanos de Gelatao, donde hoy se encuentra el Parque Cuitláhuac, se construyó una réplica a escala real de la cabeza de la Estatua de la Libertad, la cual tenía un papel muy importante dentro de la película y que se aprovechó para grabar una escena de acción. Esta película, si bien no es tan buena que digamos, le dejó buenos recuerdos a algunos de los locales que lograron fotografiarse junto a esta espontánea réplica que duró en Iztapalapa solo unos días. Este quizás es uno de los casos más recientes y, por ende, de los más conocidos. Pero por si no lo sabías, aquí te paso el dato. Elysium fue una película estadounidense estrenada en 2013 que habla sobre un futuro casi apocalíptico. Para esta película se requirieron de espacios que mostraron, en palabras de los conductores, desastre y problemas, por lo que decidieron filmar una buena cantidad de escenas en Los Reyes, Tecomatlán y Las Lomas de San Isidro, ubicados en el municipio de La Paz, en el Estado de México, colindante con la Ciudad de México. Los edificios y topografía de estos sitios se prestaban muy bien para la filmación de esta película y, junto con la decisión de Sony Pictures, decidieron iniciar ahí la grabación en octubre del 2012. Lamentablemente, la película no tiene buenas críticas, pero siguen siendo escenas muy curiosas. Si tienes ganas de verla, puedes hacerlo desde Netflix o rentándola en YouTube. En mi opinión, son contadas las series mexicanas que valen la pena verlas. Y una de ellas, y por mucho una de mis favoritas, es Paramédicos. Producida por el Canal 11, esta serie de televisión basada en hechos reales, aunque claro está, dramatizados, relata la vida de paramédicos pertenecientes a la Cruz Roja Mexicana en su sede de Polanco. En ella no solo logran retratar de muy buena manera el increíble reto al que se enfrentaron diariamente los paramédicos, sino que también lograron grabar en un montón de sitios tanto emblemáticos como muy locales de la Ciudad de México, e incluso invitaron a vecinos y gente de cada uno de estos sitios a participar en las grabaciones. En diferentes ocasiones se grabó en la periferia de la ciudad, en zona de Barrancas de la Alcaldía Álvaro Obregón, colonias habitacionales en la zona centro y sur, entre muchos otros sitios de los que tardaríamos horas hablando. Si aún no la has visto, te recomiendo mucho que le des una oportunidad a Paramédicos. Te aseguro que no te defraudará y seguro reconocerás más de un sitio de los que aparecen. Hasta aquí este video, desde luego hay muchos otros lugares de los que podríamos hablar, por lo que si se te ocurre alguno no dudes en dejarlo en la sección de comentarios aquí abajo para que más personas puedan conocerlos. Si te gustó el video te agradecería mucho que pulsaras sobre el botón del pulgar arriba y si te parece bien suscribirte a este canal donde hablamos de todo con ojos de arquitecto. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente, adiós.